Episodio 16. En esta ocasión estaremos hablando de la Shonhara, del poder de la lengua. La Shonhara significa que es una persona que habla despectivamente de otra persona. Y ese es un error bastante grave. En la Torah lo menciona, lo muestra. Y bueno, estaremos aprendiendo acerca del tema de la Shonhara, del Chot Saat, Shem Hará. Y también lo que son los chismes. Los chismes también traen consecuencias graves. ¿Estás listo? Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Ernesto Rosas, de Ministerio 710. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. En esta sección de podcast estaremos respondiendo a las preguntas que la audiencia nos está haciendo con respecto a los temas que hemos estado compartiendo en el canal de YouTube. Entre otros temas de interés también los vamos a estar compartiendo en esta sección. Te recuerdo que puedes escuchar todo el material de audio en iVoox, iTunes, Spotify y también en YouTube. Te sugiero que te suscribas. Bueno, ¿estás listo para este episodio? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Soy Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México, para Ministerios 710. Y pues bueno, estamos hablando de un tema bastante importante que a veces no nos damos cuenta y estamos cayendo en el error de hablar. Y como decíamos también que la shonjara es hablar despectivamente de otra persona, pero también hay algo peor que eso que es el difamar a otra persona utilizando las mentiras. Entonces, de todos modos, todo lo que tenga que ver con la lengua de manera negativa, trae serios resultados bastante graves que vamos a estar analizando hoy juntos. Y pues precisamente hay diferentes midrash, enseñanzas que nos muestran lo que es el poder de la lengua. Y creo que debemos tener cuidado nosotros en cada momento de cómo estamos hablando a los que estamos casados, cómo le hablamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, cómo nos comunicamos con las personas que son compañeros de trabajo. En fin, todos esos puntos nosotros debemos considerar cómo son nuestras palabras. Por ejemplo, a veces hay difamaciones o pueden estar usando la mentira para echar abajo algún argumento. Por ejemplo, recordemos la serpiente, aunque esta es una literatura hebrea, porque yo no he visto hasta este momento una serpiente que hable, pero aquí hay muchísima enseñanza que debemos tomar en cuenta en esta literatura, lo que está en Génesis. Y dice la serpiente que en ese relato que nos da Génesis, en el gran Edén, que difamó a nuestro Padre Eterno, al Creador, al decirle a Eva que no era cierto lo que iba a pasar si comía del árbol prohibido. Lo que iba a suceder es que se iba a aparecer al Eterno, que iba a tener poder para crear mundos y iba a ser como un dios. Serás como Dios. Entonces, estas palabras causaron la muerte a toda la humanidad, esta difamación, esta mentira. Y pues el Creador, nuestro Padre Eterno, según el Midrash, dice que marcó con dos señales a la víbora. Dos señales físicas por ese discurso difamatorio. La cubrió su cuerpo con manchas blancas, pues parecido como a la lepra. Y pues también le partió su lengua y exclamó, rasha, significa malvada. Y pues al ver tu lengua partida en dos, los seres humanos van a recordar que tú has sido la primera en hablar el Lashon Hara. Es decir, el primer ser, de acuerdo a la literatura que viene aquí en Génesis, el primer ser que fue partida su lengua, más bien que usó lo que es el Lashon Hara, hablar mal, pues fue la serpiente y tiene la lengua partida. Yo me pregunto si eso fuera una determinación de nuestro Padre, que todo el que hable mal partiera sus lenguas. La pregunta es, ¿cuántas personas habría con la lengua partida? Incluyendo nosotros, yo también me pongo a pensar, ¿tendría yo la lengua partida? Ahora, el punto es, mis amigos, que debemos detenernos y pensar, ¿cómo estoy usando mi lengua? ¿Cómo estoy usando mis palabras? Esto es relevante en una reflexión profunda, no debe de ser ligera. Yo creo que debemos detenernos y debemos, ahora sí, que pensar, reflexionar, ¿cómo han sido mis palabras si he estado usando mal mi lengua para hablar mal? Pues ahora sí que vemos el caso del desierto. Cuando iban a conquistar lo que es la tierra prometida y fueron a explorar la tierra, ustedes recordarán que los, ¿cómo se dice?, los exploradores, hubo 10 personas, de esos exploradores que regresaron y dieron un mal reporte. Y eso pues trajo consecuencias graves porque transmitió a la congregación, transmitió al pueblo que les transmitió pues depresión y pues queja, también se empezaron a quejar. Entonces yo creo que las palabras pueden tanto traer un bien a una persona, bienestar, pero también puede traer calamidad. Entonces también nosotros debemos pensar que las palabras que nosotros digamos puede traer una división en una familia, puede traer división en un matrimonio hasta destruirlo totalmente, lo que es como conocemos el divorcio. Por ejemplo, el rey David tuvo una situación ahí, aceptó la shonjara de una persona, aceptó palabras malas, mentiras, y eso por haberlo aceptado, por no haber investigado, por no haber corroborado todas esas cosas que le estaban diciendo, pues fue también una de las razones que el reino se dividió, aparte de lo que el rey Salomón hizo con la idolatría. Ahora sí que, como dicen, la bolsa se fue llenando de granitos, de piedras, hasta que se llenó y pues trajo los resultados. Recordemos este incidente como una enseñanza que nos muestra el Tanaj, las escrituras hebreas, que cuando David se estableció como rey, pues empezó a buscar si había sobrevivientes de la casa del rey Saúl, del rey Shaúl. Él quería ser generoso con ellos, con ahora sí que la descendencia del rey Shaúl, y más que nada por Jonathan, que era su amigo íntimo, el amigo de David, que había fallecido en la batalla. Y pues situó a los servidores de la casa de Shaúl y pues encontró a uno que se llamaba Siwa. Y esta persona pues le informó que Jonathan había dejado un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. O Mefiboset. Pues David dijo, pues traigan al hijo de Jonathan aquí a Jerusalén y pues vamos a ver la manera de apoyarlo, de darle beneficios, que pueda cenar en mi mesa todas las noches, a diario, en la mesa real, comer. Entonces no hay problema, por favor, tráiganlo. Y pues ya trajeron a este varón y su servidor o el siervo Siwa. Y pues este servidor le dijo, ahora sí que David le dijo, yo quiero que trabajes todos los bienes de Mefiboset de tal forma que él pueda obtener beneficios, las ganancias de todo lo que se cultive, de todo lo que se haga en sus propiedades. Y Siwa, que no era una persona de bien, expresó su consentimiento, dijo, bueno, pues está bien, yo lo hago. Pero en su interior tenía otros planes, quería liberarse de la servidumbre. Ya no quería ser un siervo, sino quería ya ser una persona con bienes, de tener otro rango, de estar en otro nivel en la castas. Y bueno, quería adquirir los bienes de Mefiboset. Entonces se encontró la oportunidad de hacer su plan y pues cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló, se levantó en rebelión en contra de su padre y David tuvo que salir fuera de Jerusalén, pues este siervo que estamos hablando, Siwa, pues aprovechó el momento para usar su lengua. Mefiboset no pudo salir, acuérdense que era una persona lisiada, él se quedó ahí en Jerusalén y él, estando ahí ahora sí que esperando que todo se resolviera y como apoyo y lealtad al rey David, no se rasuró, no se arregló, estuvo ahora sí que no atendió su cuerpo hasta que hubiera resuelto y que viera al rey David regresar otra vez al palacio. Sin embargo, Siwa, al enterarse que David había ido fuera de Jerusalén y se fueron al desierto fugitivos, huyendo, pues también él fue la manera de tener contacto con David. Y David, cuando se llegaron a encontrar, David le preguntó, ¿Dónde se encuentran tus señores? Es decir, Mefiboset. Él le dijo, bueno, pues él se quedó, Mefiboset, me cuesta trabajo decirlo, se quedó allá en Jerusalén, pero pues empezó a difamarlo. Este Sibá empezó a hablar mal de su amo, de su patrón, Mefiboset. Mefiboset, entonces se quedó en Jerusalén y pues ahora ahí va a estar y pues quiere recuperar el rey, no él quiere ser el rey, quiere recuperar lo que su abuelo, sus parientes habían dejado y él quiere tomar el trono. O sea, empezó a hablar mal de él. Todo lo que Mefiboset no había hecho, este hombre, Sibá, empezó a hablar mal de él y cosa que no era cierta. Entonces David tomó, ahora sí que cayó en la trampa de Leshon Jara, de esta persona que empezó a difamarlo de una manera negativa con mentiras. Cuando ya se resolvió y que desafortunadamente pues el hijo de David murió en esas batallas que hubo, pues David regresó a Jerusalén. Recordemos que a David le dolió, pues era su hijo, aunque se había portado mal, fuera lo que fuera, lo que hiciera era su hijo y pues le dolió. Y pues ya estando ya en Jerusalén, pues ya ahora sí que estaba tomando el rey y no otra vez siendo el verdadero rey y reinando. Entonces Mefiboset salió a su encuentro y pues también, como les dije, tenía señales de luto, no había lavado sus pies, no había recortado su barba, no había lavado sus ropas desde que David se fue. Es decir, pues andaba andrajoso, andaba sucio, maloliente. Y pues aquí hubo una pregunta que dice, ¿por qué es que no abandonaste a Jerusalén para unirte a mi campamento, Mefiboset? Le preguntó el rey. Y dice, mi señor debe entender que mi servidor me ha engañado, explicó Mefiboset. Dejó la ciudad en un burro sin que yo supiera, yo lo supiera, se fue. Yo no pude seguir a pie debido a que soy inválido. Él me ha mentido. Sin embargo, yo sé que el rey es como un ángel de Elohim, perfectamente candente de la verdad y de la mentira. Seguramente él sabrá juzgar este asunto de la mejor manera. Entonces, pues ahora sí que el rey dijo, pues todos tus bienes se van a dividir entre Shiba y contigo. Ahora sí que vas a perder la mitad de los bienes que tú habías acumulado, que se te había dado. Ahora la mitad la vas a perder. Y fíjense la respuesta que hizo a lo que David tomó y dice Mefiboset. Dice que esto, pues que la división de los bienes, pues que se quede con todo, respondió Mefiboset. Lo importante es que mi señor el rey haya regresado en paz a su casa. Es decir, el hijo de Jonathan no andaba buscándose rey, no andaba tras los bienes con avaricia. Él fácilmente se desprendió y dijo, pues no, no es necesario que se quede con todo, no hay problema. Y lo que él enfocó fue de que el rey David estaba bien. Entonces, cuando David pronunció estas palabras de que Mefiboset y Shiba iban a dividirse los bienes, dice el Midrash que hubo una voz celestial que proclamó, tu reino se dividirá en dos partes, en Roboán y Jeroboán, como lo hemos sabido. Entonces, de esta manera, ahora sí que David aceptó el lechón hará y provocó una división en el reino de Israel. Yo creo que por hoy vamos a reflexionar en este punto. Yo creo que sí debemos pensar muy bien, si nosotros vamos a escuchar a una persona que anda hablando, anda diciendo cosas, y pues si nosotros no verificamos, pues podemos caer en la trampa del lechón hará. En este caso, en el Midrash que acabo de mencionar, una de las razones por la que el reino fue dividido, así como se le partió la lengua en esa alegoría con la serpiente en el Edén, también el lechón hará, ahora sí que la lengua mal usada puede traer también lo que es división, tanto división de la familia, es decir, padres con los hijos entre los mismos hermanos, puede traer división en el matrimonio. En fin, si nosotros no tenemos cuidado con lo que estamos hablando, en el caso del rey David, aceptó, ahora sí que el lechón hará de ese siervo. Nosotros no debemos aceptar los chismes, es como si fuera un basurero. Cuando una persona trae chismes, es como traer basura y va a querer buscar un bote de basura en donde echar toda esa basura maloliente, podrida, en fin. Y yo quiero decirte y quiero dejar esto en tu corazón, tú y yo no debemos de ser personas que se conviertan en basurero, que van a recolectar basura maloliente que son los chismes, el hablar de otra persona, atrás de esa persona, difamarla o decir mentiras. Creo que esto es peligroso y debemos tener cuidado. Si alguien se acerca con nosotros y nos dice, oye, te quiero platicar de esto o voy a hablar de una persona, es mejor. ¿Sabes qué? Si quieres hablar de alguien, bueno, vamos a hablar con esa persona. A ver, vamos a hablar con esa persona que es lo que está diciendo y juntarlas para que se lo digas de frente y no se lo digas a sus espaldas. Yo creo que esto es importante. No caigamos en los chismes, no caigamos en vituperios, no caigamos en cosas, siempre debemos verificar. Y si alguien quiere hablar mal de otra persona, decirle, mira, esa persona no está, vamos a hacer una reunión con ella y delante de ella me puedes platicar todo lo que me quieras platicar delante de esa persona. Evitemos caer en chismes, evitemos en caer en lo que es la shonjará. No aceptemos la shonjará, ahora sí que una lengua pecaminosa, una lengua venenosa de otra persona que venga a hablar mal, como en el caso del siervo que atendía al hijo de Jonathan, a Mefiboset, y eso David, por no indagar, por no investigar bien, cayó en esa trampa, cayó en esa mentira, y según el Midrash esa fue una de las razones también por la que el reino se dividió. Recuerda, la shonjará trae división, pero también si la persona no se arrepiente, trae muerte. Pues bueno, esto es el comentario de este podcast, en este episodio número 16, la shonjará. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos, tengamos mucho cuidado. Yo estuve reflexionando hace un ratito y le dije a mi padre, padre, perdóname por decir cosas que no son, perdóname, a veces no nos damos cuenta, pero estamos a tiempo de corregir, de enmendar y no seguir cayendo en la trampa de la shonjará. Mis amados, que tengan un día hermoso. Les mando un fuerte abrazo, saludos desde Pachuca, Hidalgo, México. Soy Ernesto Rosas, de Ministro 710, y si Dios lo permite, nos veremos en otro episodio más de un podcast de Eshma. Shalom. Si te gustó este episodio, ayúdanos a llegar a más personas. Compártelo en todas tus redes sociales. Y no olvides, búscanos en Google como Ministerios 710. Shalom. Chau.